Hombre, he tenido bastantes problemas para grabar este video, men. Si escuchas un audio medio extraño más adelante, es debido a... Este pequeño amigo. This little fellow. Si quieres saber un poquito más del por qué está sucediendo esto, es una teoría. Nada más, te dejo una tarjeta para que vayas a ver estos enlaces de... Los programas en vivo que hemos hecho. Cómo está resultando todo. Pero como dice Tenacious D. Vamos a luchar con su música con nuestra música. Cacho Villarreal Junk presenta... Lunes de Video Reacción ¿Será que en verdad sí está embrujado? Como todos los lunes, el tío Cacho te saluda y te da la bienvenida a un video más. Y te desea que tengas un excelente inicio de semana. Que tengas clases en línea muy chidas. Que tengas un trabajo muy chido. Y que se declare el amor de tu vida. Y diga, ¿sabes qué? Quiero todo contigo. Que te digan, ¡Ey! Te daré un aumento de sueldo. Que te digan, ¡Ey! Cacho llegó a los 100.000 suscriptores. Bueno, no tanto. Quiero agradecerle a la raza que me envía todas estas sugerencias de video reacciones por mis redes sociales. Esta sugerencia me la envió... Mid Anaya. En serio, leí WIDE. Mid Anaya, gracias bro. Por esta sugerencia. No tengo el gusto de conocer al caballero Lalo Escalante, pero en esta video reacción lo voy a tener. Gracias a ti y a las sugerencias. Mis redes en la descripción. El canal de Lalo en esta tarjeta. ¿Te parece justo que le demos like? ¿Like? ¡Play! ¡Play Ball! Bien, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bienvenidos amigos, bienvenidos a una transmisión más en YouTube. Aquí en el Cementerio de los Rituales. El cual estamos... ¡Uy! Se escuchó. Aquí estamos Alejandra y yo. Así que compartan la transmisión, compartan. Ayúdenme a compartir. Dejen su like. Es importante que dejen su like porque eso nos ayuda a que más gente se una a nuestra familia. Ayúdenme dejando su like, su manita arriba y compartir este like que se va a poner demasiado bueno. ¿Cómo saben? Aquí en el Cementerio de los Rituales. Así que ayúdenme a compartir amigos. Compartan. Dejen su manita arriba. Y es importante que ayuden a compartir. Dejen su like. Dejen su like. Es importante que dejen su manita arriba. Aquí estoy viendo a quien deja su manita arriba. Aquí me aparece quien comparte y quien deja su manita arriba. Vamos para acá Alejandra. Aquí está Alejandra conmigo. Está compartiendo el en vivo. Ahorita voy a prender la lámpara para que no se negaste. Bien. Ya está empezando. Eso es lo chido. Tienes un like. Compártan esto en vivo. Hola. Ey. Asustó. Niña, ¿dónde estás? O sea, quien seas. Preséntate. Queremos verte. ¿Uy? ¿Qué? ¿Oíste Alejandra? ¿Se movió algo aquí? ¿Qué es lo que buscas? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué quieres? ¿Qué ocupas? ¿Se escuchó acá? ¿Se escuchó? ¿Cómo que movieron algo? ¿Se escuchó algo acá? No he escuchado nada. ¿Oíste? No. ¿Qué fue eso? Nada. ¿Una vez se escuchan ruidos? Un camión. ¿Viste acá al lado de mí? Sí, hay como un camión cerca. Ahorita voy a prender la luz, amigos. Para. ¿Cuál luz? Pues ahí está la luz, ¿no? Voy a prenderla una vez. Ayúdeme compartir, amigos. Ayúdeme compartir este like. Y dejen su manita arriba. Vamos para acá. Avántale. Avántate. Hay que tener cuidado. ¿Qué fue eso? Será el viento. Gracias por la donación. Gracias. Laura, le desma. Te mandamos un abrazo. Gracias por la donación. ¿Hay alguien aquí? No creo. Ayúdeme, güey. Uy, güey. ¿Oíste eso? Aquí fue. Aquí fue, Alejandra. Ay, su puta madre, cabrón. Hola. Primer fenómeno paranormal en esta transmisión en el minuto 3.58. ¿Quién anda ahí? Aventaron un vaso. ¿Quién eres? ¿Eres un demonio? ¿Quién eres? Ay. Sí. ¿Por qué no te manifiestas? Porque no conozco mis derechos. Acá. Acá gritaron. Acá gritaron. ¿Qué chingos es eso? ¿Qué es lo que buscas? El demonio anda en moto. ¿Me escucho demasiadas voces? El demonio rápido que... De este lado. Utiliza el código demonio y obtiene un 10% de descuento. ¿Qué clase de demonio eres? El demonio colorado. ¿Por qué sufres? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres luz? Ah, sí. Me la cortaron, carnal. Uy, dale. Dale, dale, dale. ¿Se escuchó algo acá? ¿Se escuchó algo acá? Es Comisión Federal. Ten cuidado. ¿Se escuchó algo acá? ¿Hola? ¿Qué onda? Ah, sí, se vio algo ahí atrás, eh. Se vio algo. Como una sombra por ahí. Terrorífica. ¿Hola? ¿Crees que el demonio te vaya a decir qué onda? ¿O por qué? Se dice en hola. ¿Oíste? ¿Oíste eso? Se escuchó un golpe. Allá se ve una sombra. ¿Oíste? 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 El demonio vienta piedritas. ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Oíste para acá? ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Qué fue la bolsa? ¿Qué? ¿Qué fue la corona? ¿Esa? ¿Fue la corona aquí? No, no sé, no sé. Ah, es la chava la que está hablando. Dije, ¿qué onda? No mames, hay que tener cuidado. ¿Oíste para acá? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Oye, escuché una voz, escuché una voz. ¿Qué fue eso? Ay, güey. Se los jugando, un poquito nervioso. La verdad, sí, estoy un poquito nervioso. Sí, pero compartan el lip para que se le bajen el nervio. Se ve como una sombra. Híjole, carnal. La hiciste fallo porque nada más me jala un ojo. ¿Oíste? ¿Y la chava desapareció? ¿Oíste gritó una niña? ¿Cómo sabes que es una niña? A lo mejor es un niño que todavía no le cambia la voz. Ay, ya me compartí, ya me compartí. Dejen su like, por favor. Ya ves. Ya saben que por ustedes hago lo que sea. Ah, interesante. Ay, ya como que se ve algo. No mames. Ay, ya se escucha algo. No mames. Ay. Ay, bájalo, bájalo, bájalo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bien tranquila la chava, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Viste? ¿Viste? ¿Pasaron a alguien? No, güey, no vi nada ¿Pasó alguien por afuera o por dentro? Paga la luz, baja la luz, paga la luz A ver Bájalo, bájalo, bájalo A ver, a ver, a ver Ah, mira, allá al fondo se ve algo que se está moviendo En la parte izquierda, justamente En tu celular, enfrente En la parte izquierda, arriba Hay algo que se está moviendo Pero creo que es como Un trapo y O sea, de tela, no un trapo de Tú sabes No, mames Bájalo, bájalo Sí, güey, yo no veo nada, güey ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Viste? ¿Viste? ¿Pasaron a alguien? ¿Pasó alguien por afuera o por dentro? Paga la luz, baja la luz Para la luz Para la luz Amigos No sé si alguien entró al panteón No sé si alguien fue el que entró al panteón Pero se vio una luz No la veo, güey Ay, güey, no mames ¿Qué pedo, cabrón? Allá van, allá van, allá, güey Dale ¿Dónde van? Allá van, mira, sí, son personas ¿Quién van? ¿Cuáles personas? ¿De qué están hablando? ¡Ah, estoy ciego! Son personas, son personas Nada, vato Cuidado, ven Ven de mi lado Si son personas ¿Este vato come mucha zanahoria o qué? No alcanzo a ver nada, güey Oye, pero ¿qué andan haciendo personas? ¿Qué horas son? Bueno, nueve, ¿no? Todavía hay camiones Hoy Las diez ¿Pero qué andan haciendo las personas aquí a esta hora? Pues Un video ¿No? ¿Dónde pasaron, eh? A ver, hay que entrar por aquí Hay que entrar por aquí Su puta madre, eran personas, cabrón ¿Esto se está poniendo bueno? ¿Se está poniendo tenso? Sí fue aquí, sí fue aquí No mames Allá van, allá van, allá van ¿En dónde, güey? Si son personas, dale Su puta madre, vente, vente, vente Yo no veo nada Allá están, allá están, allá están Ra, ra, ra Ven, ven, ven Ra, ra, ra No hagas ruido, no hagas ruido Ra, ra No hagas ruido No hagas ruido No hay paso por aquí Ándale, güey, que no se les vaya a subir el azúcar Les dé diabetes por tu culpa Ah, se andan brincando en las tumbas Like a boss Volta acá, volta acá ¿Qué están haciendo? Ah, ya vi las luces a lo lejos, güey Son dos Híjole Son dos Son dos personas A ver, déjale, Carmen Mira, mira, mira Sí, sí, son dos Son dos luces, güey ¿Qué es eso, cabrón? Dos luces Ve, ve, ve Ale Ale Están haciendo un ritual ¿Cómo sabes? Son brujos, son brujos Qué bu... Ah, su puta madre ¿Por qué? Son brujos, Ale ¿Cómo sabes? Qué chingados están haciendo Pues un ritual acabas de decir, güey Ya sé qué están haciendo, güey Están haciendo un ritual, una brujería Para que te suscribas a este canal Y para que vea los videos todos los viernes a las 11 de la noche Más terror, tú millas Yo contesto, ¿no? ¿Cuál es el misterio de terror? ¿Todo nos asustamos? Oh, play Los chingados se están haciendo Voy a prender la luz Prender la luz Mira, mira, mira Mira Voy a hacer el... Ándale, tonto Están prendiendo fuego O van a hacer una carne asada Mira, hasta lejos Esos dos personas O van a hacer un ritual Efectivamente Como lo dijo Lalo España Están haciendo un ritual Están haciendo un ritual Mabel Voy a prender la luz No, pues ya te vieron, carnal Ya te... Ya valiste Ya te vieron, güey Ya... Outfit de brujo Túnica negra Como un Jedi Pero oscuro Haz de cuenta como Anakin Skywalker Cuando ya se hizo Darth Vader Lo vendrán en Amazon Yo lo vi Como un 300, 400 pesos Viene desde Veracruz Hola O sea, el brujo Estaba tan concentrado Que no se dio cuenta Que estaban apuntándolo Con una super luz En medio de la oscuridad Eso es profesionalismo, señores Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No No, no prenda la luz No prenda la luz No hagan eso Uy, aguas con el árbol Apaga la luz Apaga la luz ¿Viste que me voltó a ver? ¿Qué mierda hiciste ahora? Pero ni siquiera era una persona Pues si era una persona, no, güey Corre, corre, corre Corre, corre Corre Esa, el oscuro Que yo pensé que era una persona Una persona, una persona Correa ¿Y qué era? ¿Un alien? Vente para acá, vente para acá ¿Dónde está cucaracha? No mames, esos son brujos ¿Y los brujos no son personas? ¡Mata madre! Ey, eso es discriminación Discriminación Uy ¿Oíste el ruido? Hay que tener cuidado Ya te vieron, carnal Traes una luz prendida Vente para acá Vente para acá Escondete Capaz si venga Volteó clarito, eh La neta sí la cagué La neta la cagué La cagué en prender la luz Pero yo pensé que eran personas, cabrón Pensé que eran personas Si alguien del sindicato de brujos Está viendo este video Por favor, levanten esa denuncia No vamos a permitir más atropellos Basta de discriminación Adopta a un brujo Oye, pero eran brujos ¿O qué era? ¿Eh? No mames La neta sí la cagué, cabrón Sí la cagué Tengo esa pinche maña De andar haciendo esa mamada Pero yo pensé que eran unas personas Así que nomás vinieron así Con la familiar No mames Esos son brujos, cabrón Ay, güey No mames, amigos Esos son brujos, cabrón Brujas o brujos Esos son su puta madre La neta sí la cagué En prender la luz Ay, güey Ok, digamos que no La quegaste al prender la luz Y hablarle Digamos que todo está bien Préstame la otra Fijamos que vamos por un buen camino Ahí dice termino mal No puedo imaginarme Qué va a suceder ¿Brujará qué? Ah, bueno, es que dice Me atacó un brujo en el panteón Ok, ya, ya vi Ya somos los que la cagamos, Lalo No te preocupes Oye, vamos allá para lateral De lateral allá Capaz sí Capaz sí sean personas Oye, es que si sigues con la luz prendida Te van a ubicar fácilmente A ver, por acá Alúzame adelante Alúzame adelante Es que ni siquiera quiero que nos vean Pues apaguen las luces Esta sí tengo un putero de miedo acá Ayúdame compartir, amigos Ayúdame compartir ¿Ya vieron el puto riesgo que se toma uno? Muero de miedo Comparte No mames Esas eran brujos, cabrón Por favor, amigos Dejen su like, por favor Es lo único que les pido Dejen su like A ver, vamos a ver Qué dice la descripción de este video Porque Bueno, aquí está Un chat en vivo La gente está asustada Les dicen Tengan cuidado Porque hay brujos ahí La descripción dice Cuenta de PayPal Para donaciones Para... Ok En su like nomás Y compartan Allá se ve, Ale Allá se ve, allá se ve Se ve una luz Se ve una luz Se ve una luz Estaría bien chido que le dijera Se ve una luz Se ve una luz ¿En dónde? En tu mirada Y que le propusiera matrimonio ahí Eso sí es Es una idea millonaria Allá se ve la luz Y que el brujo llegara Con la sortija Pero no ¿Y ese grito qué? ¿Me está mal? No me gusta Con el que ando ruido Vente, corre, corre Ven, ven, ven Si se ve la luz Corre Corre, corre Voy corriendo Sin detenerme A un brujo Voy a ver Ay, güey Oye 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 Oye, el grito Se escucha el grito Yo no escuché ningún grito Tú escuchaste un grito Ah, ya está una luz al fondo Se ve como se ha rastrado Algo Vente para acá Tanto rapi Ten cuidado Ten cuidado Cuidame la lámpara Cuidame la lámpara Se me están tomando el brazo Aluciname aquí Aluciname aquí Aluciname aquí Espera Allá deben de estar Allá No mames La neta Si tengo un chingo De miedo Pero compártan ¡Ah! ¡Me dejó! Ah, sí me asusté, güey ¿Qué fue eso? Creo que hasta la cámara Desenfocó, güey ¿Qué fue eso? Hay que verlo, güey ¡Hala! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eh, chido, güey! ¡Chido, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Allá va! ¡Allá está otro! ¡No chingas tu madre! ¡Me pegó un codazo! ¡Ay, nos vemos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me pegó un codazo, eh! ¡Ah, no manches! ¡Méndigo Rómulo Lozano! ¡Corre, corre, corre! ¡No pare, no pare, no pare! ¡Chingas tu madre, cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, dale! ¡Ya se cansó la chava, güey! ¡Corre, dale! ¡Ale! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, dale! ¡Corre, corre! ¿Te das cuenta que si tú solamente escuchas el audio de este video y no lo estás viendo, güey? ¿Puede parecer otra cosa? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, dale! ¡Corre, dale! ¡Ale, corre! ¡Corre, dale! ¡Ale, corre! ¡Bueno! ¡Ya sabemos por qué! ¡Cúrrete! ¡Apúrrete, acúrrete! ¡Ya sabemos por qué terminas mal! ¡Apúrrete! ¡Apúrrete, acúrrete! ¡Me tiró hacia el suelo! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, acúrrete! ¡Corre, acúrrete! ¡Corre, acúrrete! ¡Me golpí! ¡Me golpí! ¡Me golpí la pared! ¡No! ¿Qué le pasó a Lalo? ¡No prende! ¡No prende! ¡Apúrrete! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me pegó, me pegó! ¡Pues sangre! ¡Ay, me pegó! ¡Me pegó con la pared! ¡Ay! A ver, broder... Broder... Lalo... Estás mamey, wey... Te ves bragado... Te ves como que eres acá... Comarada del cochiloco, wey... Te vas partido en su madre al grupo... ¡Ay, hijo! ¡Aaah! ¡Me pegó, me pegó! ¡Prué de puta! ¡Arráncate, arrancate, arrancate! ¡Ah! 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 Tranquilo, brother... ¡No te pasó nada, wey! ¡Arráncate, arrancate! ¡Apúrte! ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah! 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 ¡Me partí la cabeza, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡No mames! ¡Me sacó sangre, hijo de puta madre, cabrón! ¡Ah! 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 ¡Mi cabeza, mi cabeza! ¡Ah! Yo creo que por este punto Lalo pudo haber golpeado 5 brujos y sin problemas, wey! ¿Qué está pasando, wey? ¡Ah! 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 ¡Su puta madre! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Me abrí la cabeza, eh! ¡Me abrí la puta cabeza con su puta madre! ¡Ah! ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Ah! 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 Todos sabemos que los brujos a mitad de un panteón no detectan la luz LED o la luz halógena porque ellos entran en un campo de fuerza muy loco donde prácticamente no saben de dónde viene la luz. Ellos continúan haciendo sus rituales mientras tú puedes andar ahí con una luz que se candila los venados y todo, pero ellos no se dan cuenta porque están haciendo la brujería. Pueden pasar muchas cosas. Imagínate que Lalo haya anunciado que va a estar haciendo un stream en Panteón y que de repente vaya un gandalla para sacarle un susto. O que en plena transmisión diga a alguien, yo vivo por ahí, tengo un disfraz de brujo, te voy a asustar. O que en realidad sí sea un brujo que compró su disfraz en Amazon. No, no son disfraces, son como uniforme, ¿no? Es el uniforme del brujo. Cualquiera de esas teorías, crack, funciona. Y funciona muy bien. Esa era la sección amarilla. Déjame saber tu hipótesis aquí, tu teoría, lo que sea. ¿Qué piensas? ¿Qué sucedió en este video? Ya, es todo lo que tengo que decirte al respecto. No olvides sintonizar a las 11 de la noche todos los viernes más terror. Tú me llamas, yo contesto, nos asustamos juntos. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Nos vemos en un próximo video. Gracias por dar like y por suscribirte. Ya, vamos a llegar a los 100 mil. Sí. Bye. Me da...